Música 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 Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Quiero decir que te quiero Suavecito, suavecito Suavecito, estás en el vuelo Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón Música 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 Música